Buenas noches y bienvenidos a un viernes mal. Ya saben ustedes, este programa especial, un formato muy particular, donde tenemos la oportunidad cada fin de semana, porque iniciamos el fin de semana con ustedes, los viernes, pues de hablar con la primera autoridad municipal. El primer edil que se dice. Buenas noches, señor alcalde. Buenas noches, Paco. ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Una semana más al frente del municipio y de la alcaldía y muy contento por las cosas que están saliendo. Muchas, ¿no? Sí, además esta semana ha sido bastante intensa de trabajo y de proyectos que seguimos machacando para que salgan durante los próximos meses y alguna que otra buena noticia que hemos dado y que ha sido muy reconfortante. Ahora lo vamos a hablar del tema. Se le dio a usted una queda de satisfacción. Lo voy a decir, ese anuncio ya que por fin 56 plazas son. 59 plazas concertadas con la Junta de Andalucía a través de la Ley de Dependencia y 6 plazas que mantiene el Ayuntamiento de Benalmadena, concertadas con el Ayuntamiento de Benalmadena. Le ponemos situación, recordarán ustedes el SAR Torrequebrada, esas instalaciones que son municipales, concesión a una empresa que se dedica al mundo de la geriatría y que, bueno, que querían mover de lugar y al final, pues se van a permanecer con otra empresa. Y, bueno, viene usted con su delegado de gobierno, con la delegada de Sanidad y el alcalde. Los tiene usted todos ya casi hipnotizados, ¿no? La situación lo requería. Claro, claro. Y máxime cuando pasamos la semana anterior una reunión con todos los familiares de usuarios y, bueno, era un problema para muchas de estas familias que tienen a sus seres queridos en la residencia, algunos con Alzheimer, otros con otro tipo de demencia, o simplemente porque la ley de dependencia así los ampara y pensar en que tenían que moverlos de localidad, buscar un alojamiento para ellos, pues genera cierta inquietud, incertidumbre y, sobre todo, porque la empresa SAR Torrequebrada se iba de Benalmadena por una decisión meramente económica o estratégica, ¿no? Son decisiones empresariales. Comercial, comercial. Efectivamente, ellos tienen cuatro residencias más en la provincia de Málaga al 75% y pensaron que llevándose lo que había en Benalmadena tendrían esas residencias al 100%. Eso, que a priori era una decisión empresarial y comprensible, generaba un problema porque las 59 plazas que la ley de dependencia ampara en Benalmadena a través de jeratría desaparecían del municipio y se trasladaban a otros municipios como Guaro, como Estepona o como Alorín, ¿no? Entonces, pues, bueno, había que buscar una salida. Y ahí, pues, evidentemente, nosotros mostramos firmeza entre la empresa SAR Torrequebrada y dijimos que de aquí no se iban si no encontramos una salida al conflicto, porque además el suelo era municipal. El suelo era y sigue siendo municipal. El suelo era y sigue siendo municipal. Nosotros no íbamos a dar nuestro brazo a torcer. Y luego agradecer a la Junta de Andalucía, a través de la delegada Victoria Begoña Tudor, que hayan trabajado para que esas plazas puedan cambiar de la empresa SAR Torrequebrada a SENIOR, que es una empresa también dedicada al asunto de la geriatría y que van a quedarse con las instalaciones de donde está habitualmente. Sino una nueva empresa que entiende que sí, aquí tiene posibilidades comerciales y que va a hacer una apuesta importante. Pero usted en ese sentido también un poquillo persistente, digo, poquillo no, bastante persistente, porque sabemos que ha estado usted muy encima del tema. Es un asunto este de nuestros mayores muy delicado y muy susceptible, ¿verdad? Yo no sé usted, pero yo automáticamente cuando veo este tipo de situaciones, pues me tengo que acordar de mi madre, de mi familia, y usted me imagino que lo suyo. Es una forma de empatizar, ¿no? Todos tenemos familiares que requieren de un lugar en el que pasar cuando llegan a una determinada edad y no se pueden valer por sí mismos, necesitan de esos cuidados. Y aquí hay que agradecer que la Junta fue bastante diligente y lo lógico y lo normal hubiera sido que esas plazas se fueran del municipio, pero ellos optaron por hacer ese cambio en el convenio que tenían con la empresa SAR Torrequebrada para que lo consiguiese SENIOR y para que esas plazas se quedasen en Benalmádenas. Hay que decir que la Junta de Andalucía invierte solo en Benalmádenas más de 4 millones de euros a través de la ley de dependencia. ¿Eso es al año? Al año. Y esto ayuda a más de 600 familias, cada una en sus distintos niveles de dependencia, ¿no? Y ahí hay desde gente que recibe una pequeña prestación de dependencia para tener cuidadores en casa o limpiadoras o gente que simplemente le da una vuelta para saber cómo están de salud a gente que está ingresada en un geriátrico porque ya no pueden valerse por sí mismos, ¿no? Entonces es una apuesta de la Junta de Andalucía por la dependencia porque además estos 4 millones los paga casi a pulmón la Junta de Andalucía, ¿no? Tengo que decir que… y ya perdona que… No, 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 por favor, está usted aquí para contar cosas. Tengo que decir que otras comunidades autónomas no tienen el nivel de dependencia que tiene Andalucía. Y a veces funcionará mejor o peor, pero para la Junta de Andalucía es una prioridad y creo que hoy por hoy está aportando el 78% del total de la dependencia de Andalucía, cuando lo normal, según la ley de dependencia, es que el Estado aporte el 50% y las comunidades del otro 50%. Y en Andalucía estamos al 78% por parte de la Junta de Andalucía y al 22% por parte del Estado. Entonces creo que es una gran apuesta y creo que hay que ponerlo en valor. Y en Benalmadena puede decir que esos 4 millones de euros vienen todos los años a Benalmadena y que hay muchas familias que se benefician de esa… La verdad es que el tema… Efectivamente, alcalde, el tema de la ley de dependencia, la verdad es que en Málaga podría estar un poco bordado de oro, ¿no? Le digo porque recordará usted que el ponente de esta ley fue su compañero, Miguel Ángel Ededia. O sea, yo me… la rueda de prensa que es donde dieron ustedes esta noticia, buena noticia, con su delegado del gobierno de la Junta de Andalucía, José Luis Espejo. Bueno, pues usted con la delegada también de Sanidad, bueno, pues un poco como respaldada por los suyos, ¿no? Está… vamos a ver, vamos a diferenciar una cosa. Por supuesto que es importante que gobierne que conviene en una localidad, la Junta tiene que actuar. Pero bueno, en este caso se da la casualidad de que es el PSOE el que gobierna el ayuntamiento junto con tal y es… Entonces, bueno, pues una vez más usted quizás ha tirado lo suyo y lo suyo lo ha respondido, ¿no? En esto, Paco, intento ser muy pulcro y yo creo en la lealtad institucional, en la lealtad entre administraciones y al igual que… Que lo han hecho usted, que lo haga con también, donde gobierna el PP. Bueno, yo creo que Diputación hasta ahora está siendo bastante leal con el ayuntamiento de Benalmadena, a pesar de ser de signos de colores distintos. Entiendo que la Junta de Andalucía tiene que ser leal, somos del mismo color político, pero creo que cuando llegamos a este nivel de gestión entre administraciones, creo que lo último que deberíamos de pensar es los colores políticos. Creo que por encima de todo hoy está el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas de Benalmadena y en ese sentido creo que la Junta ha hecho lo más coherente, lo que le hemos pedido del ayuntamiento de Benalmadena y es que bajo ningún concepto esas plazas se fueran del municipio, se quedasen en Benalmadena. Porque hay que recordar que esas plazas son de personas cuyas familias viven en Benalmadena, van a verles, salen ellos, dan vueltas juntos y en caso de tener que ir a otro municipio sería más complicado. Efectivamente, además la ley de dependencia permite que cuando tú recibes esa ayuda o consigues la posibilidad de entrar en una plaza concertada en un geriátrico, pueden desplazarte a cualquier lugar de la provincia. Lo que no puede es irte a otra provincia, pero dentro de la provincia de Málaga cualquier ciudadano de Benalmadena o vecino de Benalmadena le podría tocar irse a una residencia por ejemplo en Torrox o en Torre del Mar. ¿Qué ocurre? Que si en Benalmadena tenemos la suerte de que tenemos 59 plazas, oye, yo voy a luchar para que esas plazas beneficien a mis vecinos. ¿Por qué? Porque en su día pusimos un suelo a disposición de una empresa para que construyera un geriátrico en Benalmadena. Ya que hemos hecho el esfuerzo municipal y hemos puesto ese suelo, lo mínimo que puede exigir o pedir es que esas plazas se queden en el municipio. Y eso es lo que hemos peleado. Entonces cuando desde la Junta me decían, mira sí, pero es que la ley permite que se vayan a otros y tal. Ya, pero tenemos que buscar la base legal, los informes jurídicos pertinentes porque esas plazas las quieren ver en Benalmadena. Y yo como ayuntamiento no voy a dejar que la empresa se vaya si esas plazas se van de ver en Benalmadena. Y estuvimos apretando hasta la última hora y al final tengo que agradecer el gran esfuerzo que han realizado de la Junta para conseguir modificar ese pliego. Porque todas estas plazas concertadas se consiguen para las empresas a través de un pliego. Claro, porque hay una nueva empresa a la que se... Efectivamente, donde participa. Y creo que al final, pues bueno, hemos conseguido modificar ese pequeño pliego. O digamos que Sartrebrada ha conseguido dar su brazo a torcer, ¿no? Y prefiere irse sin ningún tipo de penalización, pero a cambio dejan sus plazas aquí. También es bueno para los trabajadores, que se van a quedar trabajando. Sí, por eso lo decía. Efectivamente. Yo creo que salimos todos ganando porque si a Sartrebrada no le interesaba mantener ese centro en concreto, se van sin llevarse ninguna carga y sin tener ningún tipo de penalización. Y quien viene, viene manteniendo a los trabajadores, manteniendo a las plazas. Y bueno, creo que todos salimos, los vecinos y vecinas de Benalmadena salimos ganando también, ¿no? Creo que ha sido un buen acuerdo. Se le puso a usted una buena cara de satisfacción, sobre todo porque, bueno, hemos hablado aquí muchas veces, las negociaciones y las negociaciones. Cuando se leen las cosas bien, hay que, tenemos que congratularnos todos, ¿no? Y en este caso creo que han salido. Y eso que quiera que no, pues también aporta calidad de vida a esos señores, personas que están ahí y a sus familiares que viven aquí y que lo tienen muy cerquita, ¿no? Y trabajadores, todo lo que usted ha contado. No es lo mismo salir a trabajar e irte a ver a tu padre o a tu madre a 10 minutos de casa. Que tener que ir a la oriente de la torre o, bueno, a media hora. No es lo mismo, evidentemente. Bueno, pues ya tiene usted ahí, ya venga, ya tiene un punto ahí, una gestión realizada importante, sin lugar a dudas. El otro día presentó usted algo junto con su compañero Joaquín Villazón y utilizó una frase que, bueno, pues, incluso luego yo la utilicé en el informativo, ¿no? Un cambio valiente. Cambio valiente depende con qué cosas y con qué temas. Porque hay también que dice que se prefiere un cambio tranquilo. En este caso me refiero a la prueba que van a hacer ustedes para el carril bici. Efectivamente, sí. En la Avenida del Sol. Bueno, y esto va a ser que mucha gente vaya y venga a Fuengirola. Bueno, estamos ahí muy cerquita. Y, bueno, o se hacía o se probaba o no se hacía. Y usted dijo, pues, esto es un cambio valiente. ¿Por qué, alcalde? Bueno, vamos a ver. Estamos en una ciudad, Benalmádena, que requiere de grandes cambios estructurales. Estamos metidos en pleno siglo XXI. Y uno de los proyectos que nosotros llevábamos en nuestro programa electoral era la remodelación de la Avenida Antonio Machado. Y hablábamos de grandes espacios para caminar, acerados, aparcamientos, un carril bici, espacios abiertos. ¿Por qué? Porque es lo que nos piden los representantes del sector turístico. Una de las quejas más grandes que tenemos en Benalmádena, y es que cuando llegan a un hotel a Benalmádena Costa y los turistas salen por la puerta, se encuentran en una acera de un metro. Y con coches pasando a 70 kilómetros por hora. Eso evidentemente asusta a cualquiera. Entonces, tenemos que modificar nuestro entorno, tenemos que remodelar nuestro entorno para que aquello se convierta en un bulevar. Para que la gente cuando llegue al hotel y salga, se encuentre un lugar agradable en el que pasear, donde poder ir con un carrito paseando a los niños, donde haya bicicletas, donde haya aparcamiento, que la gente pueda venir, disfrutar de Benalmádena. Y eso nos lo han pedido los miembros del sector, los representantes del sector turístico. Se planteó en una mesa de turismo y todos nos apoyaron. Y hay quien me dice en las redes sociales ya, pero es que no se ha consultado a los vecinos. Yo entiendo que todo este tipo de cambios estructurales generan molestias. Pero insisto, la Nacional 340, la antigua Nacional 340, hoy Avenida del Sol, o Avenida Antonio Machado, es para circular a 30 o 40 kilómetros por hora. Hay que mentalizarse. No podemos ir ni a 70 ni a 80 kilómetros por hora. No se van a generar caravanas. Se van a generar los trastornos normales del tráfico. Me dice la gente, es que es un carril nada más. Mira, para bajar de Benalmádena Pueblo, tenemos un solo carril. Y ocurre algo, Paco. Ahí vienen los bomberos, las ambulancias, hay colas cuando hay densidad de tráfico, porque hay colegios y en las horas puntas es normal. Y abajo va a ocurrir exactamente lo mismo. En las horas puntas, en las cercanías de los colegios, del ambulatorio, posiblemente se genere algún tipo de problema de tráfico. Pero insisto, ese tipo de remodelación, a la larga, va a ser beneficiosa para el municipio de Benalmádena. Porque vamos a tener un atractivo turístico de los que pocos municipios pueden alardear. Y es un carril bici que va a circular desde Carvajal hasta la avenida Antonio Machado con una acera de casi 3 metros de punta a punta para que los vecinos puedan caminar, hacer footing, disfrutar de la playa, lo que les parezca. Y creo que es un cambio valiente. Eso se llama calidad de vida, alcalde. Totalmente. Pero hemos intentado que ese cambio tuviese el menor coste posible para las arcas municipales. Y digo esto porque podríamos haber hecho el carril bici y haberlo pintado directamente, haberlo señalizado y eso hubiera tenido un coste. Pero pensamos que ya que se hacía el plan de asfaltado y había que pintar había que pintar la señalización vial quizá era el momento de probar en principio cómo iba a funcionar y para que los vecinos se fuesen un poco haciendo la idea de que al final esa avenida tiene que remodelarse. Y por eso hemos pintado lo que sería actualmente parece que hay dos zonas de aparcamiento una a cada lado en cada uno de los carriles pero en realidad uno será para carril bici y otro será para aparcamiento. Ya se puede probar y estamos viendo si existen problemas, si hay densidad de tráfico, si genera molestias, que las genera, pero que hasta que nos acostumbremos es... Decía el alcalde efectivamente coincidiendo un poco en lo que acabo usted de comentar, Joaquín Villazón, su compañero, que bueno, que no hay... Sí, hombre, tráfico hay, pero que no la densidad que se registra en nada choca con lo que se quiere hacer, que es viable, vamos, pero aún así van a ustedes a probar. Hombre, pues la verdad es que no es lo mismo... Voy a poner un ejemplo, alcalde, no es lo mismo salir uno que es periodista con un micrófono en la calle con un policía que tiene que salir con una pistola, ¿no? No es lo mismo pues ir en coche a un lugar que poder ir con bicicleta, ¿no? Yo entiendo a los vecinos cuando se me quejan y me dicen es que antes yo tardaba diez minutos en llegar a Fongirola y hacia los siete kilómetros o los seis kilómetros de ese punto no creo yo que eso incida ahí, Yo he circulado por esa carretera a ochenta o a noventa que la media porque los informes de la policía lo que nos dicen es eso, ¿no? La circulación media, la densidad de tráfico y la velocidad media de la vía y la gente circula ahí Paco a ochenta o noventa. No puede, no debe. Es que pero en el Fongirola ocurre igual, y ha funcionado bastante bien, ¿no? Claro, pero es el cambio de mentalidad, ¿no? Toda la vida ha sido la 340 y de golpe pues una vía urbana. Pero creo que hay que ser valiente, yo recuerdo cuando hace unos años Paco de la Torre decidió que había que peatralizar callelarios y aquello fue un drama para comerciantes, para vecinos, yo creo que hoy en día nadie cuestiona que aquello ha sido es un icono de la provincia de Málaga. Totalmente, que el desarrollo de Málaga como ciudad nace a partir de la peatralización de callelarios, ¿no? ¿Y por qué no? En Benalmadena no podemos tomar medidas valientes que ayuden a nuestro municipio y luego hay gente que me dice ya, pero antes de hacer esto arregla las playas y antes de hacer esto arregla el kilómetro 222 y antes de hacer esto haz lo otro y se va a hacer pero todos no podemos hacerlo a la vez y vuelvo a insistir si hacemos esto ahora es porque no nos cuesta dinero porque hemos aprovechado el repitado del plan de asfaltado pero entiendo que hay que seguir además de arreglar eso habrá que arreglar las playas y habrá que arreglar pero un poco de paciencia llevamos cinco meses al frente del ayuntamiento ¿no? poquito a poco vamos a intentar la idea es que cuando acabe la legislatura que este pueblo vuelva a recuperar el orgullo que ha tenido Vísteme despacio que tengo prisa en cualquier caso ¿tiene usted bicicleta? sí tengo ¿lo ha probado ya el carril bici? no mira que últimamente me da poco tiempo para coger la bicicleta y antes solía salir cuando podía a ver si le pasa a usted como Moisés que todo el mundo conoció la tierra prometida menos el propio vamos a ver yo no he ido en bicicleta por el carril bici pero si he paseado con mi coche varias veces a distintas horas para comprobar si hay problema de tráfico es algo que suele hacer habitualmente en todos los rincones del municipio cuando hay un problema yo paso además como no llevo escoltas y voy solo nadie se percata de que estoy allí y pruebo si hay algún problema miro, bicheo y al final pues el caso es que la ciudad es tal y como se están desarrollando alcalde si tienes un carril bici es una gozada poder ir en bicicleta y desplazarte aunque sea por ocio los fines de semana poder desplazarte y bueno esperemos que salga bien porque a la larga eso va a ser lo que yo decía un poco calidad de vida y perdona es que no sea objetivo que sea subjetivo pero es que se va a desarrollar toda la zona porque si podemos atraer más turistas al municipio más atractivos pues la gente puede pasear el turismo activo el turismo activo o el cicloturismo que ahora está tan de moda funciona porque la gente va a determinados sitios y pasea en bici puede hacer footing puede hacer deporte hay una cosa y ver al Madena hay un dicho y usted que bueno pues empezó de caballero también muy joven igual que un servidor en otro sitio que el turismo de calidad lo que no quiere es cemento ni cases de humo sino calidades y verde aceras espacios zonas verdes tema importante y tema importante también la educación la comunidad educativa eso es lo que mueve una localidad como esta y sobre todo aquí porque aquí tienen ustedes una comunidad educativa muy importante también gracias a los boides gracias a los cursos que se dan aquí el que no hace algo es casi porque no quiere el consejo municipal escolar eso estaba inventado ya alcalde lo que pasa es que hay ciclos que dejaron de existir igual que los consejos municipales escolares y bueno en muchas localidades y ahora bueno pues se vuelven a poner de moda o poner de moda más que poner de moda yo creo que lo he dicho mal ¿se quiere ajustar a esa nueva forma de gobernar? bueno sí de hecho el consejo escolar municipal que por ley debe de reunirse cada tres meses mínimo de cuatro veces al año donde están representados miembros de la comunidad educativa padres y madres a través de en este caso a través de la federación de ANPAS que era la COMBA estaban representados miembros de los sindicatos del personal docente de los colegios y el personal no docente de los colegios e institutos profesores y directores de centro educativo como la conceja de la educación y alcalde o alcaldesa del municipio este consejo escolar municipal que funciona de forma habitual había tenido problemas durante la anterior legislatura porque bueno de alguna forma se había vetado la participación de las ANPAS ¿pero por qué se había vetado alcalde? bueno en realidad no existe la obligación de que las ANPAS estén representadas todas ellas están representadas a través de una federación un representante de todos los padres y madres del municipio pero nosotros entendíamos y además era una demanda de las ANPAS del municipio que ellas querían estar cada una representándose a sí mismas tenemos 11 ANPAS en este municipio ¿por qué no podían estar allí aportando? antes que ocurre que había una representación en nombre de todas antes había un representante de esa federación de ANPAS todas las ANPAS estaban aglutinadas bajo una federación y el presidente era quien acudía a esas reuniones del consejo escolar municipal nosotros hemos abierto la participación que no tenemos obligación pero que creemos que es necesario y le hemos abierto en el consejo escolar municipal igual que hemos abierto la participación en la mesa de comercio donde están representados los partidos políticos o en la mesa de turismo donde no están los partidos políticos pero están los representantes del sector y de comerciantes y empresarios de Benalmán ¿qué todo el mundo opine? tenemos una comisión de festejo donde participan también las asociaciones y colectivos efectivamente yo creo que estamos haciendo un gran trabajo de participación y ya te adelanto que en los próximos meses vamos a poner en marcha una web de participación ciudadana donde los vecinos podrán plantear temas donde habrá debate y donde se harán preguntas y por qué no si muchas veces la mejor forma de hacer política es escuchar al vecino y hacer la pedagogía suficiente y necesaria para transformar tu municipio yo no tengo ningún inconveniente en eso y en el consejo escolar municipal pues lo hemos vuelto a poner en práctica hemos hablado con todas las AMPA que tenían que estar representadas y allí estaban representadas y allí pues hablamos del plan de salud que tenemos en Benalmádena hablamos de la construcción del nuevo instituto hablamos del aula de intervención socioeducativa y hablamos de todos los temas que competen a la educación en Benalmádena y creo que fue una reunión bastante fructífera estuvimos casi tres horas reunidos todo el mundo participó hubo debate y oye que de eso se trata pero luego al final de la reunión se apuntan cositas se hace un acta y pues el acta está el compromiso que vamos adquiriendo en cualquier caso alcalde es un poco lo que yo llevo observando desde que usted empezó en la alcaldía con todos estos foros abiertos de cultura turismo bueno pues que entre todos hagan ese modelo de ciudad que se persigue porque esto también es hacer ciudad no todo ir a todas las partes de la comunidad educativa bueno lo que le pasa a su hijo al suyo al de usted entre todos entre todos de eso se trata yo recuerdo un alcalde que había en Benalmádena Enrique Bolín que hacía proyectos de ciudad a costa de pagar proyectos a uno y otro como aquel proyecto Olimpo donde se diseñaba la ciudad del futuro y tal y el monorraíl y todo aquello se hacía a base de dinero y nosotros queremos crear un modelo de ciudad a base de participación ciudadana que es mucho más económico para las arcas y los vecinos se sienten mucho más identificados si tener la ciudad que los vecinos quieran si hombre evidentemente hay una cosa que siempre le digo a los vecinos porque los vecinos somos muy puñeteros yo el primero vaya y siempre el primero totalmente el primer vecino y escuchar también hay que saber escuchar porque hay gente que me llega y me dice oye que tengo una papelera en la puerta de mi casa y que quiero que me la quites y si coges y actúas de esa forma pues a lo mejor te estás equivocando ¿por qué? porque la quitas y la pones en la acera de enfrente y te vienes de enfrente y te dice me la quites y me la he puesto me has puesto la papelera el problema es mío entonces yo siempre le digo a la gente a ver si queréis que tomemos algún tipo de iniciativa en vuestros barrios en vuestra calle en vuestra comunidad de vecinos por favor no vengáis una persona solo organizaros a través de colectivos de asociaciones a las comunidades de vecinos les digo cuando queráis que hagamos algo que sea modo colectivo claro efectivamente una reunión de comunidad de la comunidad de propietarios con un acta donde los vecinos piden al ayuntamiento que se haga tal cosa ¿por qué? porque entiendo que tiene que ser la mayoría la que decida el cambio y no el capricho de dos o tres personas efectivamente si no es hacer eso en la carta es muy complicado entonces van a faltar tenedores claro y además esto lo enlazo con los vecinos que se quejan por lo del carril bici y las molestias que genera nosotros a la medida la hemos tomado poniéndonos de acuerdo en una mesa de turismo con la mayoría representantes del sector empresarios del municipio representantes de los parques de ocio representantes políticos que hay algunos en esa mesa de turismo y luego por supuesto esa iniciativa se ha llevado a la reunión del equipo de gobierno o sea que están amparadas y avaladas por una mayoría social que genera empleo porque entiendo que además está relacionado en este caso con desarrollar el municipio turísticamente o sea aquí no dejamos nada al azar nadie se levanta una mañana y dice oye se me ocurría hacer esto no no intentamos que todo tenga el mayor consenso y si se le ocurre hacer eso pues ponerlo en esa mesa y oír a los demás bueno y lo que te he dicho a través de ese portal de participación ciudadana que queremos poner en marcha pues si mañana soy yo el que se levanta y se me ocurre una idea maravillosa y creo que llevo razón pues lo pongo en ese portal de participación ciudadana y que opinen los vecinos alcalde anda usted mucho por ver al madera pasea bastante y que le dice la gente bueno la gente está a mi lo que me transmite Paco es que está contenta que es fácil acceder a mi que escucho pero bueno a mi que me van a decir Paco yo pero bueno tienen que aprovechar la oportunidad señores cuando viene al alcalde dicen que es lo que quieren aprovechen ustedes la gente me lo pide todo en la calle y sobre todo el asunto que te digo de la papelera oye límpiame mira tú quieres que hagamos una intervención en tu calle buscate el consenso de tus vecinos claro y vamos allí lo hablamos de hecho una de las obras que se está planteando en calle Velarde y calle Correos se hizo una asamblea vecinal hace dos semanas para hablar con los vecinos sobre el tipo de intervención para que opinasen para ver los pros y los contras hablando de participación alcalde me han dicho que bueno yo creo que los sabía o se me olvidó que en los centros de mayores hay unas buzones donde la gente puede claro y eso no ¿cómo está funcionando eso? ¿por qué no echan papel? una especie de estadística ¿no? de satisfacción ¿no? pero echan allí su sugerencia y se lee eso y tal y se lee pero muchos o dos o tres papelitos bueno ahora mismo no tengo datos sobre eso pero supongo que sí digo porque ya que estamos aquí a aprovechar que metan allí la sugerencia claro que participe en cuanto más gente participe mejor de hecho todos los años se intenta hacer una encuesta de satisfacción de la administración ¿no? y siempre por el patronato deportivo municipal es de las instituciones más valoradas de todo el municipio ¿no? hemos hablado bueno de esa nueva forma de gobernar si de abrir los foros turismo cultura educación el kilómetro 222 alcalde uy volvemos con lo mismo yo el chavo usted lo tengo que reconocer ¿no? que el otro día bueno pues leyendo el periódico pues es verdad que se acabó octubre y que no bueno es que eso porque como vamos aquí estuvo la diputada pero lo digo que a mí se me olvidó de verdad yo lo tengo presente no a mí se me olvidó y cuando leí el periódico es verdad que se acabó octubre y que dijo que y voy a decir una cosa clara quiero que se haga esa hora ya que se le meta mano ya que es que hace falta que es que es horroroso lo que se lee todos los días pero no quiero que engañen a mis vecinos y cuando estuvo aquí C.L. Villalobos hace un mes y decía no se preocupen los vecinos que el mentiroso mayor del reino referiéndose a mí ¿no? le está usted intoxicando que eso además esta ministra que habla así está dicharachera si la ministra como era Candy Crush ¿no? le decían algún que otro no está usted aquí cuidado que como la Villalobos en la calle le dice algo es una broma es una broma entendemos que ciertas licencias sí por supuesto bueno decía que que trataba de confundir a los ciudadanos y no trato de confundir lo que trato es de porque a usted le hubiera encantado que estuviera hecho ya ¿verdad? ojalá que me diga mentiroso pero que se haga que se haga si lo que quiero es generar la mayor presión posible para que las autoridades se tomen en serio el problema que tenemos en Veral Madera y que no me vengan y me digan antes del final de octubre está licitado y después de antes de que acabe el año están empezadas las obras octubre ha terminado no está licitado pero lo gracioso es que nosotros pedimos ver ese proyecto y pedimos verlo creo que traje aquí el documento o no creo que lo puesta en la red social si pero también lo dijo que no tenían la obligación pero tampoco ni una cosa ni otra efectivamente que no podíamos verlo pero que tampoco tenían la obligación porque enseñarlo entonces bueno era una cosa y casqueara que se contradecían ellos mismos esto parece un poco a Tony Jerry el gato que pilla el ratón si el primer vecino del municipio que es el alcalde no tiene derecho a ver ese proyecto que tanto va a repercutir en el municipio porque eso alcalde el tema de hombre el kilómetro 122 la entrada a Benalmádera saben ustedes nos afecta a todos usted sabe todo el mundo sabe que yo vengo desde Fuangirola y la verdad es que dependiendo a la hora que venga es horroroso y mucho fin de semana cuando vengo me va a permitir usar la licencia y ustedes también cuando vengo a ver el Málaga como sea una hora punta te notas que cuando te vas acercando a Benalmádera se va formando un embudo que es muy peligroso cualquier día puede ocurrir algo muy muy grave y digo yo alcalde que donde quería que sé que a veces hablo más que usted el tema de la movilidad ¿no sería conveniente crear también otro foro o otra idea donde hacer concienciar a los vecinos de lo importante que es la movilidad en Benalmádera donde también el carril vice sería muy importante y conjugarlo todo y explicar y concienciar bueno hay un plan de movilidad en Benalmádera quizás no tiene la publicidad suficiente pues quizás y muchos vecinos no lo conozcan pero existe un plan de movilidad con unos consejos y con una sugerencia para mejorar los desplazamientos por el municipio también hay que decir a los vecinos que bueno que el kilómetro 222 es una de las entradas que tenemos en Benalmádera otra de las entradas está en el Higuerón entonces bueno se podría repartir la carga también hay que decir que nosotros desde que hemos llegado no solo hemos hecho preguntas plenarias en el Congreso de los Diputados para saber el Estado ni hemos enviado peticiones para ver el proyecto ni no hemos pedido cita con la ministra de Fomento Ana Pastor para tratar de impulsar es que ya viendo que no nos hacían caso nosotros ya nos hemos sentado con la Dirección General de Gráfico con la Guardia Civil para que de alguna forma se plantea algún tipo de operativo o mecanismo que no las punta nos permita tener cierta seguridad vial ya creo que esta semana que viene se reúnen los técnicos municipales con los técnicos de la DGT pero algo hay que hacer nosotros somos un ayuntamiento nosotros no podemos acometer esa infraestructura tenemos lo que tenemos por eso le pedimos al gobierno de la nación que además se lo pedimos además con toda la legitimidad del mundo porque que nadie se lo olvide a quien estuvo firmando que quería que se hiciese esa obra el primero fue el que hoy es presidente del gobierno Mariano Rajoy y el segundo que firmó era Javier Arena y el tercero era Díaz Bendoza y el cuarto era Juanma Moreno y todos querían en el año 2010 un acceso a Benalmádera y joder se acaba la legislatura y parece que no se me enrique usted alcalde pero es que al final se me ha enfadado usted y todo es que no se que olma ya claro la paciencia la paciencia de cualquiera entonces pues bueno bueno pues esperemos que eso se eche a andar el caso es que ha pasado febrero febrero iba a decir otra vez no pasado ya octubre me dicen que estamos fuera de tiempo pero dos cositas además la voy a leer porque no quiero equivocarme que ha estado usted le vi en un vídeo en el informativo con un collar de flores junto al alcalde de Torremoleno Pepe Ortiz sí bueno pues con el colectivo hindú hindú celebrando bueno el año nuevo para ellos el Diwali que yo sé su fiesta más importante del año y el equivalente a la noche vieja vale vi como agitaba usted también el plato y tal digo sabes lo que está haciendo se lo explicaron no claro no tengo idea llegas a sus tradiciones y está aún allí bueno y si te piden que colabores con ello en el rezo pues lo haces y además invitaron a Pepe Ortiz porque la comunidad hindú tanto en Torremoleno como en Benalmadena es bastante importante en toda la costa del sol de hecho me siento orgulloso de decir que al final ha sido en Benalmadena donde han celebrado esta fiesta eso donde tienen el templo que había más de 200 personas y que ellos están súper agradecidos de que por primera vez un alcalde de Benalmadena haya estado en una celebración pero además un alcalde de Torremoleno que haya estado con ella y además los dos juntos pero no nunca 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 había estado un alcalde en su celebración entonces bueno yo creo que es un gesto un guiño a la comunidad hindú en su templo hindú en la avenida de Gandhi y eso pone de manifiesto bueno la ciudad que somos no bueno es un crisol de culturas claro entonces pues bueno aquí hay más de 130 nacionalidades y tenemos más del 30% del censo de habitantes son residentes extranjeros si te da como bonito donde las haya son las enriqueces y ya por último que ya me dicen que no tenemos que ir vale la ruta de la etapa si se va a apuntar usted también o no a probar a probar tapas a disfrutar el fin de semana de la ruta de la etapa se puede invitar a todos los vecinos que pasen que va a estar bastante bien que es una oportunidad para mover un poco y además unas tapas que por primera vez se van a hacer con productos de la tierra con Málaga Virgen uno de los vinos con denominación de origen y con más carisma que tenemos en la provincia de Málaga y hemos pedido o hemos dictado a la gente que ir a participar a los comercios a los restaurantes que participen que por favor que esas tapas utilicen productos malagueños y por supuesto el vino de Málaga Virgen entonces allí estaremos el que quiera vernos pues estamos en ver a la manera pueblo en esa ruta de la etapa ya sabes que tienen que hablar con el alcalde aprovechen que van a tener la etapa alcalde muchísimas gracias gracias hasta el próximo viernes y en la medida lo que pueda que disfrutes también un poquito con la ruta de la etapa lo mismo Paco te invito a ver si nos apuntamos muchísimas gracias gracias a ustedes señores millón de gracias y hasta el próximo viernes y Gracias por ver el video.